Este es el corte informativo de la Verdad del Centro. Disminuyó un 50% violencia familiar y delitos con la ley seca. El secretario de gobierno del estado, Juan Manuel Flores Femad, indicó que gracias a la ley seca que se extendió durante una semana y abarcó las fechas patrias, se disminuyeron los reportes de delitos y la violencia familiar. Es falso que Calderón y Fox estén tras de Frena. Tajante lo afirmó Gilberto Lozano, líder de Frena, en entrevista para el programa Diálogo Franco al responder a los señalamientos del gobierno federal de quienes se dolió y acusó de generar una campaña de desprestigio de este movimiento, sabedores de que cada día se suman más personas inconformes con este gobierno tirano. Siguen faltando herramientas para clases en línea en Aguascalientes. El exdirigente del Sindicato de Trabajadores de la Educación y diputado presidente de la Comisión de Educación Pública, Mario Armando Valdés Herrera, indicó de que a pesar de que los maestros ya están capacitados, los alumnos aún no cuentan con las herramientas digitales necesarias para poder llevar a cabo sus clases en línea. Así lo afirmó Ricardo Rodríguez Vargas, extitular del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, en entrevista exclusiva para el programa Diálogo Franco. El exfuncionario federal dijo que es lamentable que se trate con amarillismo las presuntas irregularidades señaladas en la carta de renuncia al INDEP de Jaime Cárdenas. El fiscal general del estado de Aguascalientes, Jesús Viguereo Ortega, negó la existencia de un cártel de la ministerial, que es mencionado en un video difundido hace algunos días donde unos presuntos delincuentes del cárter galisco Nueva Generación señalan al comisario Juan Muro. Hoy jueves 24 de septiembre del 2020 el dólar se cotiza en 22.45 pesos mexicanos. En la calle, oficina, en transporte, en la tiendita, en el banco, en el parque, supermercado, en la esquina, en las plazas, centros comerciales, en el fútbol. Donde sea, toma distancia. Ayuntamiento de Aguascalientes. Este fue el corte informativo de La Verdad del Centro. Para mayor información, consulta laverdaddelcentro.com Gracias por ver el video.